Seguimos en el programa perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada y como les comentábamos al principio el próximo 8 de diciembre un grupo de religiosos que murieron durante la guerra civil en los años 90 en Argelia van a ser beatificados. Quizás los que a todos ustedes les suenan los más conocidos son los que encabezan la causa de esta beatificación que son los monjes trapenses de Tibirine cuya vida se llevó al cine y de aquí hemos hablado muchas veces en la película de dioses y de hombres una película atención todos los que nos están viendo que va a emitir esta casa 13 televisión este viernes 7 de diciembre a las 22 30 horas en la fe en el cine. Bueno como decimos los hermanos trapenses de Tibirine estos monjes este grupo de futuros beatos además de este grupo como digo es el más conocido también el próximo 8 de diciembre se van a beatificar en total 19 nuevos beatos y entre ellos dos religiosas españolas Caridad Álvarez y Esther Paniagua. Misioneras agustinas que fallecieron en 1994 durante las revueltas que se vieron pues envueltos principalmente los extranjeros con el nuevo gobierno con un grupo de yihadistas y que vamos a conocer un poco más aquí qué pasó en Argelia en los años 90 qué pasó con los monjes de Tibirine y qué pasó con Esther y con Caridad. Ni más ni más ni menos nos va a acompañar hoy una religiosa misionera Maripaz Martín que conoció personalmente al prior de Tibirine y que conoció por supuesto a sus hermanas martirizadas. Muy buenos días Maripaz Martín. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y por ser la voz de estos nuevos beatos en España. Con muchísimo gusto. Vamos a ver ustedes ven aquí a una mujer que parece tranquila la van a ir conociendo pero sin embargo detrás de esta misionera Agustina hay una mujer que intuyo que debe ser muy parecida a Esther y Caridad firme, dura, recia y a la vez cumplida con una fe como la copa de un pino que puede ser un poco que puede ser un poco el reflejo de lo que vivieron estas hermanas Agustinas y estos siete monjes trapenses en Argelia en los años 90. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente del 94 a 1996 empezó a haber un martirio hasta de 19 personas en Argelia? El país estaba en una situación realmente convulsa. Venía ya desde la independencia en el año 62 y los grupos políticos pues pugnaban por el acceso al poder como ocurre generalmente en todas las situaciones sociales. Se convocaron unas elecciones que las ganó el FIS, el Frente Islámico de Salvación, pero por razones políticas no se permitió que siguiera adelante una segunda vuelta. Esto generó una inconformidad y una situación difícil en el país se radicalizaron mucho y amenazaron ya, entraron en esta dinámica de la amenaza de que si no se cumplían objetivos y si no empezaron por los extranjeros. Los extranjeros amenazaron extranjeros y de hecho una industria lasturiana murió de los primeros. Pero la iglesia, mira, se sentía un poquito salvaguardada de esa situación porque siempre habían vivido en paz y porque tenían una convivencia en la base social muy pacífica, muy colaboradora. Sí, aunque hablamos de un país de mayoría sunita, por supuesto musulmán, las pequeñas comunidades, los pequeños conventos, las pequeñas congregaciones o los monjes de Tibirine eran aceptados en cierto modo queridos socialmente. Sí, sí, sí. Como la historia de estos siete monjes trapenses de Tibirine que como decía, quizás sean los más famosos, pero el próximo ocho hasta diecinueve van a ser beatificados. Bueno, ustedes no saben, pero aquí nuestra amiga Maripaz conocía a los monjes trapenses y era amiga de Cristian, el prior de Tibirine, que escribió justo antes de que entraran estos yihadistas a su convento, este famoso testamento, ¿no? Sí. ¿Usted estaba allí cuando ocurrió el asesinato de los monjes trapenses? No el asesinato, cuando ocurrió el secuestro. El secuestro. Bueno, yo conocí circunstancialmente a Cristian en una reunión de superiores mayores a la que yo por mi cargo en aquel momento había asistido. La impresión que tengo, no te va a poder describir con palabras porque fue muy llamativa. Yo cuando vi el círculo de personas allá, a mi compañera de comunidad, le pregunté, ¿quién es aquel hermano que irradia tanta paz? ¿Quién es esa persona que...? A mí me llamó muchísimo la atención porque lo transmitía en su entorno, aún sin hablar, se percibía una proyección. Luego ya él dirigió la reunión, comenzó y esto, me dijo que era el prior de Tibirine, estaban también ellos en proceso de... Discernimiento, ¿no? De reelección. Ah, vale. Ellos habían hecho mucho discernimiento. De hecho, él la historia, desde pequeño, habla bellísimamente de su madre, en cuyas rodillas, él aprendió la fe y aprendió la tolerancia y el diálogo interreligioso. Aceptar otras culturas y aceptar... Tiene una historia bellísima de una amistad con un argelino que creo que murió luego en el combate del argelino. Y usted conoció entonces a Cristian en esa reunión. A Cristian, sí, a Cristian. ¿Y ya intuía que era un hombre de mucha paz? Lo dejaba ver enseguida. Él no pasaba desapercibido ante nadie, ni por su presencia ni por sus intervenciones. Un hombre pacífico y pacificador. Y de Dios se le veía enseguida que era un hombre que trascendía todo lo humano, aunque vivía en medio de todo lo humano. Los monjes de Tibirín tienen una, no sé si conocen, tienen una dimensión social muy importante allí en su medio. Habían hecho una cooperativa en la tierra, labrando la tierra, cultivando, donde todos los habitantes de la zona participaban y obtenían el sustento y los recursos para vivir en una cooperativa donde ellos eran unos más, promovían, lo alentaban, empujaban para que la gente viviera con una dignidad merecida, claro. Un trabajo enorme, el de los monjes de Tibiríne, no solamente material, sino también espiritual. Era una referencia entonces en esta ciudad. Bueno, vamos a conocer un poco más la historia de estos siete monjes trapenses de Tibiríne que fueron secuestrados y finalmente decapitados por estos grupos yihadistas en Argelia en los años 90 y que gracias a la película de dioses y de hombres hemos sabido más la historia de estos siete nuevos beatos que van a ser beatificados en Argelia el próximo 8 de diciembre. Vemos un pequeño vídeo con su historia y seguimos hablando. Durante la década de los 90, Argelia se vio envuelta en una guerra civil. Las revueltas afectaron a los extranjeros que vivían en el país y de manera especial a los religiosos y misioneros que representaban una comunidad minoritaria. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? A pesar de las amenazas, muchos decidieron permanecer en el país, como los monjes trapenses del monasterio de Tibiríne. Eligieron quedarse para seguir ayudando a la población local, con la que tenían un fuerte vínculo. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Consciente del grave peligro que corrían, el superior del monasterio, Cristian de Cher, escribía en su testamento que perdonaba de todo corazón a su asesino, a quien llamaba incluso amigo del último instante. La noche del 26 de marzo de 1996, siete de los nueve monjes trapenses fueron secuestrados por un grupo de terroristas. A pesar de las negociaciones para ser intercambiados por prisioneros, fueron decapitados. Nunca se encontraron sus cuerpos, tan solo sus cabezas. Estas no me asustan y el ejército menos. Poco tiempo después fue asesinado el obispo de Orán, un señor Pierre Clavegui, por un coche bomba que estalló en la puerta de su casa. El Papa Francisco ha aprobado el decreto que reconoce el martirio de Clavegui, los siete monjes trapenses y otros once religiosos más, asesinados entre 1994 y 1996 en Argelia, entre los que se encuentran dos religiosas agustinas misioneras españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua. Todos ellos serán beatificados. Bueno, esta película seguro que la conoces, pero tú más allá de la ficción conoces la realidad, ¿no? Este trabajo que hacían estos inocentes monjes trapenses en Argelia, que fueron secuestrados, que les cortaron la cabeza, que no se sabía nada de dónde estaban sus cuerpos, que finalmente van a ser beatificados el 8 de diciembre y llevados a los altares, ¿no? ¿Cómo era la relación de los pocos misioneros extranjeros que estáis en Argelia en los años 90 entre este grupo trapense, entre las hermanas agustinas, entre padres blancos? ¿Cómo era la relación? ¿Y qué incidencia tenía para que, cuando las cosas se pusieran feos, decidieron directamente aniquilarlos? Era una relación muy estrecha. Las comunidades no eran muy numerosas. Es cierto que había varias que luego, a raíz de la crisis, fueron saliendo de Argelia, ¿no? Pero la relación era muy estrecha entre ellos. Y el obispo era como el núcleo aglutinador de todos ellos. En la iglesia participaban en las reuniones que hacían para la vida religiosa de la diócesis de Argelia, que es pequeña. Argelia tiene cuatro diócesis y se reunían de vez en cuando los cuatro obispos con los representantes. Cristian siempre estaba en alguno de los puestos de representación también, igual que algún otro religioso y religiosas. Y la relación era, además de cordial, una relación y una amistad en Dios, porque buscaban siempre, no sé, sobrepasar aquellas cuestiones que nos entretienen muchas veces en la vida terrena, ¿no? Y buscaban siempre promover en el medio que podían ellos, que era muy limitado, porque el anuncio en esta sociedad no está permitido. Nada. Sencillamente, el testimonio de vida. Lo que puedan decir con su vida, con su presencia, con su relación con la gente. Y poco más. Claro, lo veremos luego con nuestras hermanas en el hospital. Y ellos con este servicio que era importantísimo, porque además incidía directamente en la vida de las familias. Porque favorecía el bienestar, la supervivencia, la armonía, siempre mediaban. Había entre ellos un médico, había asesoría de entre ellos, porque estaba prohibido el proselitismo. Evangelizar el proselitismo. Exacto. No hay libertad. Pero no estaba prohibido la conversación, el acudir a... Socorrer a las hay. A pedir un favor, que detrás del favor venía, pues una... Como lo dice bien la película, ¿no? Que hay una relación con el entorno, pues muy cercana y muy cordial. Era en presencia necesaria. Qué interesante esto que nos cuenta la Agustina Misionera de Argelia, ¿no? Aunque sean minorías, aunque sean perseguidos, aunque casi no puedan ni decir la palabra Jesús en público, que no se puede evangelizar, que no se puede hacer proselitismo, son una referencia y una presencia. Y aquí, en este programa, siempre decimos que los cristianos tenemos que ser como la sale del mundo, ¿no? Que aunque la situación está muy difícil, ellos son un factor de referencia, de ayuda, y en el fondo de comunicar a Jesús, a veces con la boca cerrada, como está pasando y ha pasado en Argelia. Como decimos, en Argelia no hay libertad religiosa. No la había en el noventa y tantos, cuando todos estos asesinatos sigue sin haber libertad religiosa en Argelia. Blanca Ruiz, Antón, danos unas pinceladas de cómo está la fe hoy en este país del norte de África. Así es, Raquel. Argelia es uno de los 54 países que forman el continente africano, su capital, y ciudad más poblada está en Argel. Está ubicado en el norte del continente, limitando al norte con el mar Mediterráneo. Tiene frontera con Túnez, Libia, Níger, Mali y Mauritania, así como con Marruecos. El 98,5% de la población es musulmana, el 1,3% agnósticos, y tan solo el 0,2% restante son cristianos de diferentes denominaciones. De hecho, oficialmente, casi todos los cristianos del país son extranjeros. Aunque en Argelia se permiten las organizaciones religiosas participar en labores humanitarias, se considera un delito que los no musulmanes hagan proselitismo y se castiga con una pena de hasta cinco años de cárcel a quien incite a convertirse a otra religión o musulmán. Los centros médicos o de enseñanza también están controlados en este sentido, por lo que se prohíbe el proselitismo. Los asuntos relacionados con la ley de familia están regulados por la Sharia. Según el Código Familiar, un musulmán varón puede casarse con una mujer no musulmana, siempre y cuando ésta profese una religión monoteísta. Pero las mujeres musulmanas no pueden, bajo ningún concepto, casarse con un hombre de otra religión, salvo que éste se convierta al Islam. Y los hijos de padres musulmán serán siempre considerados musulmanes, sin tener nunca en cuenta la religión de la madre. Muchas gracias, Blanca. Bueno, Maripaz, esta es la situación en la que vivían y viven hoy por hoy los cristianos en Argelia. Hemos hablado del martirio de los monjes trapenses de Tibidini, pero ahora vamos a hablar tranquilamente del martirio de sus dos hermanas, de Caridad, Álvarez y de Esther Paniagua. ¿Qué peligro podían suponer dos mujeres, Agustinas, para que fueran asesinadas? ¿Y cómo fue este atentado? Esa pregunta hoy todavía es vigente. ¿Qué peligro podían suponer? Pues la Iglesia hacía un camino paralelo a la sociedad y estaban inmersas en esta espiral de violencia también y como decía antes, hasta mayo del 94 había sido todo para ellas seguridad relativa. Pero en mayo, cuando ocurrió el primer asesinato de los franceses, Henry, Berges y Paul Hélène, que estaban en una biblioteca que atendía a más de mil estudiantes universitarios, porque a veces la dificultad en la casa de acceso a libros de texto o de tranquilidad y un lugar adecuado para estudiar, les llevaba a la biblioteca de la Casba. Era bellísimo, un edificio árabe bellísimo. Y ahí los atendían. Tenían fichas de más de mil alumnos ahí. Cuando ocurrió este asesinato, que fue en mayo del 94, pues ya la Iglesia se puso un poquito alerta. Nos puede tocar. Somos objetivo. Exacto. Ya nos ha tocado y nos puede tocar. Y claro, estaban próximas las vacaciones de verano. Entonces el señor obispo y las autoridades también diplomáticas cuidaban mucho. Las autoridades diplomáticas insistían en salgan. Salgan y váyanse para su casa. Pero les hacían oídos sordos todos los misioneros a eso. Salgan sí, pero no salían. De hecho, se quedaron, ¿no? Se quedaron. Esther y Caridad decidieron quedarse. De nuestras hermanas, todas decidieron quedarse. Todas. Las dos comunidades, las tres comunidades que estaban, decidieron quedarse. Había una comunidad reducida de dos hermanas que estaban con el señor cardenal, Monseñor Duval, que luego murió también. Justo le enterraban cuando enterraron a los monjes trapenses. Entonces coincidió. No sé si el sufrimiento le ayudó a ello, el pobre. Murió él ahí. Pero ellas vieron que el peligro ya era real, que estaban amenazadas. Y acogiendo la insinuación de Monseñor Tessier, que les dijo que vayan a la familia, descansen sus vacaciones, pasen el verano tranquilamente, reposen, descansen y luego hagan el discernimiento. El discernimiento es un episodio precioso en la vida de mis hermanas y en la vida de todas las personas que lo hacen, que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Les mandó para las vacaciones, vinieron todas a España, porque las nuestras eran todas españolas en aquel momento, y decidieron volver a Argelia a hacer el discernimiento. No es difícil imaginar lo que supuso para ellas ese verano, con la familia, con las preguntitas detrás, ¿y por qué no te quedas? Es que España es tan pequeña donde tú no cabes, hija, le decía la madre de Esther, que es que ya no tienes nada que hacer en España, ¿por qué no van otras? ¿Por qué tú no vuelves? Y cuéntenos, Maripaz, lo que dijeron Esther y Caridad, cuando decidieron que se quedaban. Pues mira, esto yo personalmente, solo he ido con mis hermanas en un capítulo provincial que celebrábamos, esto era a la una de la mañana, no es normal que nosotros hagamos sesiones capitulares a la una de la mañana, pero entonces la situación de Argelia era más que candente y preocupante, y hasta ahí llegamos, a esa hora. Y en esas horas, Esther estaba situada a mi izquierda, y cuando le acosábamos con las preguntas, ¿y si os pasará algo? ¿y si os quitan la vida? Ella bajó la mirada y dijo, no nos pueden quitar la vida porque nosotras ya la hemos entregado. Ya, pero, ¿y si os pasa algo? Si nos pasa algo, estamos en las manos de Dios, textualmente. Y Caridad era menos expresiva, pero fue muy rotunda también en las razones que dio para esto. Para quedarse. Volvieron con este marco, volvieron dejando Esther a sus padres, vivían sus padres, y todas a su familia, claro. Y volvieron para morir. La despedida fue muy dura. Ellas volvían para vivir. Ellas no pensaban que tenían que morirse. No querían morirse. Ellas querían vivir, y querían alentar la vida en las personas que cuidaban también. Fueron allá, tan importante era este acontecimiento que nuestra superiora general, a la sazón era Ángela Cecilia Traldi, brasileira, vino para ese encuentro. Y nuestra superiora provincial también. La situación debía estar ya muy agitada, porque Esther, que entonces era delegada allí, llamaba a la provincia y decía, mira, yo creo que es mejor que no vengáis. Ya lo hacemos nosotras. Ah, pero ¿por qué no? No, pero no está muy tranquila la situación. No vengáis. Entonces, María Jesús, que era provincial también, decía, bueno, pues si no quiere la madre general, que no vaya, pero yo iré. Y la general decía, no, no, yo también iré. Fueron las dos. Ellas, como el señor Tessier, y un señor Tessier, con buen criterio, a las dos invitadas, nuestras superiores, les dijo que copiaran todo lo que las hermanas iban eligiendo, porque se trataba de, a la luz de la palabra de Dios, que es la que alimenta toda vida cristiana, pues que miraran a ver qué razones tenían, para permanecer donde ellas encontraban su fuerza espiritual para resistir esa situación tan crítica. Y se dedicaron el día entero con su Biblia, con su meditación, con su silencio. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Cada una personalmente. No es que decir, nosotras, ¿qué vamos a hacer? No, 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 es un signo personal. Eso, la opción es personal. ¿Yo qué voy a hacer? Y ya luego, cuando fueron poniendo en común, fue cuando les dije a un señor, a las dos secretarias, Azcasun, escribid todo lo que las hermanas digan. Todo. Las citas y los comentarios de ellas. Y allí es donde luego nos ha dejado ester esa pieza tan preciosa, donde dice, se fijó en el pasaje de Ezequiel, donde ve los huesos secos, un campo sembrado de huesos secos, un panorama muy tétrico. Dice, pero así veo yo al país, pero tiene que resurgir la vida. Esto se tiene que llenar de vida. Y para mí, en este momento, el modelo perfecto es Jesús. Lo decían ellas. Ella, Esther. Fíjate. Tuvo que pasar por el sacrificio de la cruz. Por la muerte. De donde nace la fuente de la vida. Tan claro lo tenía. Tan claro. Y a nosotros nos parece tan desgarrador. Yo ya he entregado la vida de que tengo un mola muerte. Nosotros siempre decimos, Maripaz, que el testimonio de estos mártires nos hace preguntarnos a nosotros por nuestra fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque lo que está claro es que para estas personas que han dado la vida, es tan real como son capaces de decir, yo me quedo aquí y si me matan, pues me han matado. Y que, desde luego, la sangre de estas hermanas, de Esther, de Caridad, de estos siete monjes trapenses, que les ponemos todos nombres y apellidos, que ya forman parte de nuestra historia, que les ponemos rostros. Porque, en el fondo, siempre decimos que la fe se encarna. Y si no llegase ni por Esther, ni por Caridad, ni por Cristian, ni por los monjes trapenses, nuestra fe sería abstracta, sería una idea. Entonces, Maripaz, Agustina Misionera, en nombre de toda su comunidad, de estas nuevas beatas con las que cuentan desde ahora, desde el próximo 8 de diciembre, la congregación de las Agustinas Misioneras, muchísimas gracias por ser testimonio, ser el rostro, la presencia de Jesús en estos países, como decimos siempre, tan difíciles, donde seguir a Jesucristo, desde luego, es una gran prueba y, a la vez, pues una gran verdad para ellos. Muchísimas gracias por su presencia, Maripaz. Con muchísimo gusto. Bueno, pues con este testimonio, como siempre, de estos mártires que nos gritan, que desde luego hay que taparse los oídos para no ver el testimonio que han hecho para nuestra fe, estas dos hermanas Agustinas Misioneras, Maripaz, y como Esther Paniagua, Maripaz Álvaro y Esther Paniagua, nos vamos a despedir. Caridad, caridad, caridad Álvaro y Esther Paniagua, que no se nos olviden ya, los apuntemos como va a hacer el Papa y la Iglesia en nuestro libro de los santos, estos siete monjes trapenses, hasta 19 mártires de Argelia. Bueno, con este testimonio, como decimos que no se nos va a quitar de los ojos, nos vamos. Toda la actualidad de estos hermanos valientes en la fe, en todos los rincones del mundo, en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org, nuestras redes sociales, llamándonos al teléfono de Madrid, al 91 725 92 12, nos pueden localizar para consultarnos cualquier duda o colaborar con nosotros. Ahora les decimos, como siempre, adiós. Y para todos ustedes, amigos, benefactores, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, les dedican esta canción, unos nigerianos, unos seminaristas nigerianos desde la diócesis de Ijov, cantan esta canción para todos ustedes. Con ella nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!